Esta famosa actriz vive el peor momento de su vida. Pasó de tener fama y dinero a estar en una situación de calle. Entérate de quién se trata el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, teníamos más de cinco años sin escuchar noticia alguna acerca de Leopoldina en Rosa Salvaje, nuestra queridísima Renata Flores. El día de hoy lamentablemente conocemos que se encuentra en una situación completamente devastadora. De hecho, desde hace algunos meses está en situación de calle. Lo informaron a través de un medio de comunicación de farándula en el cual nos indican que Renata Flores perdió su casa y estaría viviendo en la calle junto a sus dos perritos. Lo único de valor que le queda en este preciso instante sería un coche rojo que prácticamente la estarían salvaguardando. Evidentemente, esta noticia le dio la vuelta al país entero porque realmente no podíamos creer cómo la ANDA podía dejar a una de las personas más emblemáticas en la actuación mexicana. Pues sin alguna ayuda financiera, ni mucho menos ninguna ayuda a una mano amiga por parte de este sindicato. Sin embargo, en el momento que la Asociación Nacional de Actores Mexicanos supo acerca de esta noticia, se comunicaron inmediatamente con Renata Flores y pues nos dieron un mensaje por parte de Renata Flores en el cual pues esta actriz mexicana dice lo siguiente. Soy Renata Flores, estoy bien y como en casa. Amigos, aquí Renata Flores se comunica y pues nos dice que ya está recibiendo ayuda por parte de grandes amigos, por parte de la directiva de ANDA quienes ya la están apoyando desde este preciso instante. La última vez en la que Renata pues estuvo enfrente de una pantalla chica fue en el año 2013, en una producción de Televisa de Amores Verdaderos. Después de esta aparición de Renata Flores, en una telenovela la perdimos de vista y pues constantemente sus luces se fueron apagando. En este momento, pues con todo lo que estamos viviendo en este año 2020, las cosas para algunas personas se agravaron mucho más de los pleitos que venían trayendo desde hace algún tiempo y pues evidentemente la situación económica no le ayudó mucho a esta queridísima actriz. Sin embargo, pues a través de la ANDA, Renata Flores continúa diciendo pues que ya está un poco más estable y que por favor no crean en todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación acerca de su situación actual. Acá hay en la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. Renata nos manda pues un mensaje diciéndonos que por favor nos calmemos. Evidentemente la fanaticada fue una de las primeras que saltó a decir por qué no ha recibido ayuda, dónde quedó todo el dinero que ella ganó en producciones en las que estuvo como la mismísima Rosa Salvaje, pero también a Renata Flores la vimos actuando en telenovelas juveniles como lo fueron Rebelde y Lola Érase Una Vez. Ella se ganó el cariño del público en diferentes personajes, siempre fueron personajes secundarios, sin embargo pues con su cautivadora personalidad logró que más de uno se enganchara y pues se volviera fanático de su trabajo. Lamentamos muchísimo que una persona tan grande, con un espíritu tan valiente y tan brillante como Renata Flores se encuentra atravesando el peor momento de su vida. Evidentemente para los actores pues simplemente hay días buenos y días malos y sobre todo pues hay días en los que puedes estar arriba y otros simplemente caer hacia el suelo. Amigos lamentamos muchísimo toda esta situación, sin embargo me encantaría que ustedes le manden muchísimos mensajes llenos de apoyo hacia Renata Flores, los dejo aquí en los comentarios y pues si tienen algún consejo por su parte de cómo hacer en una situación similar a la de Renata Flores también me encantaría leerlos. Los invito a que se queden con nosotros aquí en Famous Close Up en nuestro canal porque hoy también les traemos una noticia bastante sorprendente acerca de la situación económica de Gabriel Soto. Así que los veo por allá en nuestro canal y nos vemos en una próxima de Famous Close Up.